Hola, hoy en el Nóticovid, bueno, no, en información que cura, lo que sé Tenemos una invitada muy especial directamente desde España a Andy G.M. Una vez más está en el canal, creo que ya había estado en el canal, no recuerdo, bueno El día de hoy nos viene a hablar de que te puede salir una alergia por usar el cubrebocas Así que vamos a ver su caso Bueno, a ver, os lo enseño con filtro porque es demasiado discesivo y me da un poco de vergüenza, la verdad Mirad todo lo que me ha salido por aquí, mirad cómo tengo todo esto, es una reacción alérgica bestial Me ha salido durante la noche porque durante la noche he estado arrascándome Toda la noche sin ir a darme cuenta, dormida, arrascándome, me he levantado con la cara súper roja También por aquí arriba de rascarme, yo qué sé, me lo he debido de, sabes, cuando te arrascas Que te abres una herida abierta o lo que sea y te tocas en otro sitio y se contagia Pues eso, entonces nada, me han dicho, he ido a la farmacia obviamente que me recomendaran Me han dado un spray que es precisamente para, como una especie de spray, de crema en spray, perdón Que es precisamente para calmar todo esto Tengo que tomar antihistamínicos porque al final es una alergia Y me han dicho que o lleve las otras mascarillas, las que tienen el filtro azul fuera Pero es que no tenía, he usado la que nos ha dado la de la Comunidad de Madrid Obviamente que es esta, que es la que están las recomendadas y la, bueno, mandaba reacción Y también me voy a hacer una de tela Así que bueno, no llevo nada de maquillaje obviamente Este cambio de color de cara a cuello es que estoy totalmente roja Soy una gamba ahora mismo Y nada, la señora de farmacia me ha dicho que está viniendo, que le está llegando también mucha gente Y que a ella también le ha pasado que le están saliendo herpes también en la cara de las mascarillas Porque es que lo que hacen es cerrarte completamente y ahí no fluye el aire Así que se queda ahí concentrado todo, tu piel no respira y está pasando esto Y bueno, como veis, un poco, tengo una reacción brutal Y nada de eso, que me pica muchísimo la cara No os cuento nada nuevo porque sé que a muchísimas personas os está pasando también Me he estado leyendo los mensajes y estáis casi con los mismos problemas Así que nada, me voy a tomar la pastilla de la alergia Y por lo menos que me deje de picar O sea, ya que estos granos que están saliendo, esta reacción que tarda un poco más en irse me da igual Pero quiero que me deje de picar porque es que estoy todo el rato como nerviosa Intentando arrascar, o sea, queriéndome arrascar pero no me arrasco Y la verdad es que es como que me estoy estresando un poco Así que bueno, ya os contaré si mejora Estupendo Andy, qué bueno que ya tienes la medicina y todo preparado, ¿no? Y que ya no te arrasques Pues bueno, esperemos que te mejores Mantenos informados Y bueno, gracias por ver este también NotiCovid Nos vemos en el siguiente video Y... Bye